Señores, Brian Castaño es una de las esperanzas del boxeo argentino, campeón inferiño en los Super Welters de la Asociación Mundial de Boxeo. El hombre de Isidro Casanova, diálogo aquí en exclusiva con Televisión Pública Noticias. ¿Se siente algo especial siendo campeón? Es algo que yo vine, que soñé de chico, ¿no? Es algo como que es una meta alcanzada, ¿no? Es otra cosa, es diferente. O sea, te sentís como que cumpliste uno de tus sueños, ¿no? Ahora lo que sigue es seguir sumando títulos, poder seguir reivindicarme bien lo que es el boxeo profesional, ¿no? Demostrar por qué hoy en día soy campeón mundial y que puedo dar de qué hablar y puedo estar en el primer nivel, ¿no? Así que, nada, hoy en día, de acá en adelante, seguir entrenando para estar en los primeros puestos y ser los mejores, ¿no? Libra por libre. Ahora sos campeón mundial y muchos se relajan, ¿no? Cuando sos campeón, una vez que llegaste, llegar, llegan. Lo que cuesta siempre es mantenerse, ¿no? En todo tipo de cosas. Y bueno, hoy en día, mantenerse campeón mundial es difícil. Hay muchos buenos boxeadores que van a querer sacarte el cinturón, así que, nada, es seguir entrenando duro, entrenar más fuerte para poder seguir trayendo cosas positivas, ¿no? Para nuestra carrera. Y de aquí en más, bueno, ahora tenía que defender el título que era en abril o mayo, pero no está confirmada la fecha, pero sé que hay varias propuestas, el promotor con Tulsi habló y no cerró nada todavía, pero bueno, ya estamos defendiendo para mayo o abril. Y bueno, esperando la fecha y, bueno, trabajando duro para la grande pelea, ¿no?